Hola, hola, buenos días. Buenos días, mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro aquí, gracias a Dios, estamos bien. Esperamos que ustedes también estén bien. Así es, mi gente. Y miren, como amanecimos con hambre, vamos a echar tortillas. Tortillitas, miren, vamos a comer tortillitas recién salidas de la plancha, miren. Ahí tenemos ya la macita. Vamos a comprar macita, mi gente. Y le vamos a comer las tortillas con cuajada, ¿verdad? Ahí tenemos ya la planchita en el fuego, que se caliente bien. Y vamos a preparar un atolito. Este es un atol. Es de fécula de maíz, pero es con semilla de marañón. Es diferente. Ajá. Hay que ser más rico. Semilla de marañón, dice, miren, con semilla de marañón. Y después. Vamos a ver cómo lo va a quedar. Vamos a ver si es verdad. Está jugando la mujer. Está jugando la mujer. Mujer de poca fe. Le vamos a echar un vaso de leche también. Es que el color va como se ve. Pero huele. No, es como el de encaparina, es bien raro. Bueno, pero pone chico. No, ajá. Queda bien bueno. Le vamos a poner un sobrecito de esto. Y lo vamos a echar. Ahí lo voy a hacer con leche. Y lo voy a hacer con semilla de marañón. Y lo voy a hacer con semilla de marañón. Y lo voy a hacer con semilla de marañón. Y aquí también está la semilla de marañón. Y ya van a ver cómo se ve el polvito. Que ya te lejos no lo vieron bien. Miren pues. Cabalba como maíz tostado. Porque aquí se dice, a ver. Alador de maíz tostado con semilla de marañón. Ajá. Pero con volado de fresa también. Mezclado. Una sola mezcla. Ajá. Pero ya donde lo decís. Miren que dos rosadizos. Va a quedar rico ya, madre. Sí. Huele bien rico ya. El olor. Bien rico. Ah, bien rico. Y todos los tab. Esta es la marca de una que compré para hacer una poleada. ¿De acuerdo? Una poleada que hicimos. Esta va para poleada, la harina. Es de esta misma marca. Tiene puntitos. Vaya, sí, ya lo vamos a poner aquí. Y ya lo vamos a poner aquí. Miren, mi gente. Miren, mi chelita está la masa. Está como crudo el maíz va. Sí, bien rico huele. Yo ahorita aquí voy a... Vamos a esperar que esto esté. Y le vamos a poner el azúcar. Y ahora le vamos a seguir mostrando. Así es, mi gente. Vaya, ya las tortillas quedaron. Y a la tormilla ya se le puso azúcar y todo ya. Ya casi está. Así es, mi gente. Y aquí está el otro chorizón de tortillas, mi. Miren qué rica se ve. Con cuajadita fresca. Bien, calentita. Ajá, hay un atolito. Y ese va a ser el desayuno de hoy, mi gente. Un desayuno rápido, fácil. Y económico. Ajá. Así es que vamos a estar desayunando, mi gente. Así es que esperamos les guste el video, nos sigan apoyando. Y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! Gracias.